La crisis empeora mientras el Congreso sigue negociando un nuevo estímulo económico. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. El número de personas que solicitaron ayuda por desempleo aumentó a 853,000 peticiones en comparación a la semana anterior, cuando las solicitudes de desempleo rondaran alrededor de 716,000. Los datos de las ofertas de empleo mensuales publicados por el Departamento de Trabajo reflejaron el aumento de los despidos con el número de vacantes ahora en 6,065 millones. El informe mensual de empleos mostró que solo 245,000 puestos de trabajo fueron recuperados en noviembre. El menor incremento durante la pandemia. Mientras el Congreso sigue negociando el segundo cheque de estímulo desde mediados del año, el cual se presume que será de 600 dólares y no de 1,200 como era el cheque original, más 600 dólares por cada hijo. Esta propuesta no fue muy bien recibida por los demócratas, por lo cual aún siguen discutiendo el tema para llegar a un acuerdo y de esta manera poder ayudar a millones de ciudadanos que están esperando con ansias esta ayuda. El aumento de los casos de virus ha ejercido presión sustancial sobre el mercado laboral, también está restringiendo el gasto de los consumidores en diferentes servicios. Cabe destacar que alrededor de 13 millones de personas perderán sus prestaciones por desempleo en unas semanas y muchos más enfrentarán posibles desalojos, por lo que se espera que la pandemia tenga solución con la nueva vacuna para que todo vuelva a la normalidad y la economía de nuevo reabra para que todos puedan tener empleo y buena calidad de vida. Para Progreso Hispano News, Fabiana Silva. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.